de la ciudad de Mariano Roque Alonso, y esto que tiene que ver con el colapso del sistema del desagüe cloacal. Este conflicto, por decirlo de alguna manera, se genera entre las viviendas de los vecinos que se encuentran de este lado y también, si ustedes pueden fijarse, del otro lado, donde están las casas construidas por el MUP, el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat. Entonces, lo que mencionan aquí las vecinas que nos van a acompañar en este recorrido es que existe como un colapso en cuanto al sistema de desagüe cloacal desde la construcción de estas viviendas y es lo que genera que todas estas aguas residuales se generen y queden en este camino, en este camino vecinal, y que está así en este día tan caluroso y que esto se complica de sobremanera cuando llueve porque dicen que literalmente esto se llena, se llena, ingresa a las casas, las aguas residuales y esto se da no solamente en las casas de las vecinas de este lado, sino también en las casas que se encuentran ahí al frente, las casas de las residencias del Ministerio de Urbanismo. Ahora, están aquí las vecinas que nos acompañan y quiero conversar con ellas para que nos puedan dar una breve reseña histórica desde hace cuánto que se genera este conflicto, desde hace cuánto que ustedes tienen que vivir de esta manera, señor. Bueno, este problema se generó ya hace por lo menos un mes atrás, pero es un problema que salta que ya se venía advirtiendo a las autoridades del Ministerio de Vivienda y Urbanismo antes de que se levanten los cimientos de estas 600 viviendas. En el año 2020 fuimos recibidos por el viceministro del entonces, viceministro del Ministerio de la Vivienda, el doctor Julio Zamaniedo, y le contamos qué era lo que estaba ocurriendo acá, porque la salida de nuestro desagüe cloacal comunitario pasaba por el medio de este predio donde iban a ser construidas las viviendas. No es sobre esta calle donde estamos nosotros, es un poquito más para el otro lado. Como a 150 metros acá a la derecha. Entonces, para que ellos estén advertidos del problema que se puede generar de no tener en cuenta esa situación. Entonces, cuando se amanzane, se abran las calles, que tengan en cuenta eso, le acercamos inclusive un documento con el diseño del terreno, digamos, donde estaba el caño de desagüe. En diversas oportunidades ya hubieron problemas de taponamiento por la suciedad, por hojas, por el mismo erosionamiento del terreno, pero antes de construir las casas fueron solucionados, porque acá hay como seis registros. Nosotros como vecinos estuvimos solventando eso, pero después con la construcción de las viviendas ya es un poco invadir la privacidad de la gente que vive acá. Y sobre todo ahora, con esta situación que, como le dije recién, data más o menos de un mes atrás, ya no nos permiten ingresar. Y esto usted vio que está reventando en las calles ya del barrio y en las casas de los vecinos del barrio San Blas, fuera ya de este, digamos, esta urbanización. Incluso ya con consecuencias mortales, compañeros, ¿por qué? Porque ya se han dado casos de personas fallecidas por casos de dengue. Una menor inclusive y una persona, una adulta mayor también que fueron víctimas. Y a raíz de todo esto que se genera, de las aguas servidas que van taponando las casas, van quedando en las calles y a raíz de esto que sirven como criadores de mosquitos. Sí, nosotros tuvimos lastimosamente dos fallecimientos hace aproximadamente 15 días atrás, de un niño de cinco años y una adulta, una profesora muy querida acá de la zona, por dengue hemorrágico. Entonces, estamos luego en la epidemia de dengue y esto se acerva al problema. Lo que nosotros queremos es que las autoridades nos ayuden a solucionar momentáneamente esto, porque una solución final sabemos que es el sistema cloacal que Mariano va a tener dentro de un año y medio, que nos dijeron que empieza y se termina en sí. Empieza, empieza en un año. Empieza en un año y terminaría en el 2030. Pero esto no puede esperar. Y esto es lo que se da también en sus casas, se da también en estas casas que son, entre comillas, son nuevas. Y nos decía, voy a morir un poquito aquí con la vecina también, que nos mostraba también imágenes incluso de gusanos que salen de los registros. Todo esto también se puede observar y que parte, por ejemplo, de este punto donde estamos observando. Viene prácticamente de la avenida principal. Y viene y desemboca ya acá en el complejo. Y rebosa en todas las casas hasta salir, mira, son seis cuadras más o menos. Y está rebosando en cada casa ya. Y esto que estamos viendo acá ya es parte del final de este camino, por decirlo de alguna manera, de este circuito que viene y termina en este lugar. Acá empieza. Acá empieza y baja. Son cinco cuadras que baja. Y ves, están llenas de gusanos, mosquitos. Dentro de las casas también. Mosquitos. Ahora que estamos con el tema del dengue, para lleno de criaturas, las criaturas juegan en la cloaca. Y eso también que generan las criaturas esas manchas en la piel, enfermedades también. Alergia con comezón. Encima tenemos dengue hemorrágico también acá ya en el complejo. Hicimos varias veces los reclamos, pero no tenemos retorno en ninguna de las partes, digamos, la municipalidad, la MUD. Donde metimos notas, ellos se tiran la pelota. Ahora, con relación a la gente, los representantes del MUD, ¿con quién hablan ustedes puntualmente? Aquí, con el director. Entiendo, él ya vino a recorrer también esto, ya pudo ver, constatar aquí cómo están ustedes viviendo. Y realmente el director de la MUD hasta hoy mismo no se hace presente todavía acá. Yo personalmente le llamé y le expliqué la situación del cual estamos viviendo ahora, ¿verdad? Porque este no es solamente ahora, este es problemática del año pasado, ¿verdad? Que se le dio una solución parche, como se le dice, ¿verdad? Y no es una solución definitiva. Yo le comenté sobre esto y su respuesta fue, háganle una nota al señor ministro. Diríganle su nota al señor ministro, Juan Carlos Baruja, y coméntenle lo que está pasando. Pero el que está a cargo en este momento es el director Germán Fleita, que es de Chetapuim, ¿verdad? Y que debería de hacerse persona acá y ver la situación de la gente, de cómo está pasando. Esto es total insalubridad. Acá hay muchos chicos, las calles ya no se pueden cruzar. Como verán, están rebosando. En esta casa que estamos observando, ¿hay gente que vive acá? Sí, hay gente que vive. ¿Cómo hacen para salir? Incluso la persona que está viviendo acá es una persona que trabaja con la comida, con venta de comida. Y esto es total insalubre. Yo le expliqué la situación y me dijo, su única respuesta fue, háganle la nota dirigida al ministro. Y eso no es una solución para nosotros. Nosotros necesitamos una solución definitiva. Como yo le dije, ellos de institución a institución tienen que hablar, si corresponde de mitad a la municipalidad. Bueno, ellos como institución responsable tienen que hablar y solucionar este problema definitivamente. Bueno, compañeros, ahí tenemos el relato de varias de las vecinas, no solamente de las que vienen acá alrededor, sino que de las que vienen en una de estas 600 viviendas. Y en efecto, uno estando acá puede comprobar la cantidad de mosquitos que están en este lugar, además de lo lógico y lo obvio, este olor tan fuerte que se percibe y que hace que sea imposible vivir y convivir en este punto. Así que, para las autoridades que tengan en cuenta estas referencias dadas por las vecinas y que puedan sustituirse hasta este lugar para darle una solución efectiva. No es un lugar apto para vivir, decían aquí las vecinas también. Hay también antecedentes de casos de dengue, gente que está muy enferma en este momento, incluso de esos dos casos ya de fallecimientos, lamentablemente, de un menor y una adulta mayor. Bueno, Oliver, te agradecemos por todos estos detalles. Y bueno, qué tremendo tener que vivir así en medio de la cloaca. Realmente una tristeza enorme, desagradable y por sobre todo, insalubre. Gracias por los detalles. Hasta luego.